Brendan Fraser cierra su increíble regreso al con el Oscar a Mejor Actor. La crítica lo adelantaba y esta noche se cumplió, Brendan Fraser a sus 54 años se convirtió en el mejor actor gracias a su papel en La Ballena. Cinta donde interpretó a un maestro homosexual de más de 200 kilos que, tras la muerte de su pareja, intenta salvar la relación con su hija. Fans, colegas y asistentes a la ceremonia del Oscar, ovacionaron al actor cuando su nombre fue pronunciado como el único ganador a la estatuilla de Mejor Actor Protagónico, el cual recibió con lágrimas en los ojos y una emoción que traspasaba la pantalla. Le agradezco a la Academia por este honor y a nuestro estudio por hacer una película tan atrevida. Estoy agradecido con Darren por Arrastrame para ser La Ballena, dijo Fraser con la voz entrecortada. Lee también, Premios Oscar 2023, Minuto a Minuto. El protagonista de cintas como La Momia también recordó la polémica que lo enterró por varias décadas y que lo hizo alejarse de la pantalla y hacer una pausa obligatoria a su carrera, la cual hoy rompe a lo grande. Empecé en este negocio hace 30 años y las cosas no me cayeron fácilmente pero si había una facilidad que no valoré en su momento hasta que es de tubo y quiero dar las gracias por este reconocimiento, agregó. En su poderoso discurso, Brendan también destacó que solo las ballenas pueden nadar en aguas profundas. Un discurso que ha repetido en varias premiaciones en las que se ha alzado como ganador. El actor logró vencer a Austin Butler y Colin Farrell quienes también eran grandes favortios para alzarse con la estatutilla. Lee también, Guillermo del Toro gana el Oscar a Mejor Película Animada con Pinocho.